cómo se mueve todo el acontecer y rápidamente vamos a iniciar con la información de Grandes Ligas. Ahí tenemos una información de último minuto y es que se siguen las negociaciones con relación a la MLB. La MLB propone un sueldo mínimo de 700 mil dólares, bajar los límites de la penalidad de las nóminas en relación a lo que se lleva a cabo la huelga laboral o el paro laboral, como se conoce hasta ahora que es desde diciembre y estamos ya en marzo y todavía no ha llegado a un acuerdo final. Las negociaciones de las labores de la MLB continúan en relación a lo que es este paro laboral y hasta que no se pongan de acuerdo, lamentablemente, se van a perder más días de entrenamiento y posiblemente se tenga un calendario recortado de cara a lo que es la campaña 22 de este año de la MLB que tiene pautado empezar el 28 de este mes, 31 específicamente, de este mes, su temporada regular siempre y cuando las negociaciones se lleven a cabo y se lleve a un acuerdo. Según Romanford, ellos están abogando para que los peloteros tengan un mejor equilibrio a nivel de lo que es la proporción de sueldo de cara a las nóminas de cada equipo porque ellos dicen como que los equipos están quedando con todo y al final es una negociación entre ambas partes. Estas negociaciones laborales de la MLB pasaron ayer de la media noche en busca de un arreglo a través de la fecha clave de lo que sería la MLB. Entonces, esta reunión se llevó a cabo en Florida, donde la asociación de peloteros de grandes ligas participaron, ya han participado en una serie intensa de reuniones que en el día de ayer se extendió hasta la madrugada de hoy martes mientras intentaban llevar a cabo el acuerdo laboral para ponerle fecha límite de la gerencia y poder salvar el día inaugural que sería, como lo dije, el 31 de marzo del presente mes. ¿Qué se busca en este acuerdo? Bueno, las negociaciones comenzaron el lunes pasado desde las tempranas horas de la tarde y allí se hicieron propuestas para un acuerdo, pero mantuvieron un poco alejados por cuestiones de manifestación en desacuerdo entre ambas partes. El comisionado Román, que ahora me viene en pantalla ahí, se reunió con el sindicato dos veces y más que antes, se empezó temprano a lo que era la fecha acordada o la hora acordada. Recuerden que el cierre patronal fue iniciado el día 2 de diciembre, ya llevamos prácticamente tres meses, o bueno, mañana, el día de mañana específicamente, se cumplen los tres meses, 90 días, desde que se inició el paro laboral, y Ray Manfred dijo, estamos trabajando en eso, alrededor de las 6 pm el día de ayer, después de la segunda sección en el día, que ayer hubo dos secciones, el comisionado también, junto a Dan Hanlen y el vicepresidente ejecutivo Morgan Ward, fueron las figuras claves en esta reunión que fue incluida en una serie de secciones breves, que también incluyeron al vicepresidente senior Pat Hollingham, el lunes por la noche. Cabe destacar que estas negociaciones entraron por noveno día consecutivo, después de la liga, y que los jugadores se reunieron solamente seis veces, al tratar aspectos económicos fundamentales, durante los primeros dos meses del cierre patronal. Se han expuesto posiciones naturalmente en detalle, según las informaciones, pero que al final de todo, no se ha llevado a conclusión. El señor Manfred, que vemos en pantalla, dijo que debería llegar a un acuerdo el lunes, el lunes próximo, para mantener, para tener antes del 31, cuatro semanas limpias para trabajar en los entrenamientos de primavera, antes de un calendario de 162 partidos, que la MLB todavía no ha fijado la hora exalta para la fecha límite de este acuerdo. Eso es lo que hay hasta ahora, enrededor de lo que es las grandes ligas, con relación a la huelga patronal, como se le llama. Y hasta que no se pongan de acuerdo ambas partes, recuerden que esto es un negocio, dos partes, un negocio, los peloteros y los dueños de equipo. Y en intermedio está la gerencia de la pelota, que es Ron Manfred, que es quien dirige la parte de la grande liga. ¿Qué pasa? Si usted y yo no estamos de acuerdo en un proceso, nunca vamos a concretar cualquier situación que queramos llevar a cabo entre usted y yo. Pues es un acuerdo igual como si fuera un préstamo. El prestamista le pone la tasa de interés y usted dice lo que usted quiere. Si no le conviene, no entra en un acuerdo y el negocio no se da. Eso pasa también en las grandes ligas, porque saben que es un tema de intereses. Y tanto así que los peloteros, ya hay algunos que han mostrado imágenes como la que vamos a ver de Ron Harper con un traje, con uniforme de Tokio, como diciendo, si no se hace aquí, me voy para Tokio. Y este jugador, Ron Harper, es una figura, ahí lo vemos. Ron Harper, con el uniforme de Tokio, él es de San Francisco, pero tiene el uniforme de Tokio, como diciendo, si el paro se da y continuamos en huelga, yo me voy para Japón. Fácilmente. Y ya tú sabes lo que va a pasar, que van a haber más peloteros que le van a caer atrás fácilmente, porque ellos lo que quieren es jugar, ganar su cuarto. Y al final es eso. Es un tema de que ellos puedan producir. ¿Y cómo se produce el dinero con ellos? Jugando pelota. Sea allá en la Gran Liga, sea en Dominicana, sea en Tokio, sea donde sea. Pero aquí en Dominicana no se va a jugar pelota porque Dominicana está bajo el régimen de las Grandes Ligas. Por eso tienen que irse en el continente asiático. Allá, Japón, Tokio, su lado por ahí, donde no se rige igual con el tema de las Grandes Ligas. Ayer también se dio la información de que el señor Dere Jeter, Dere Jeter ya no está dentro de las acciones del equipo de los Marlins, porque finalizó lo que sería la parte del grupo de dueños. Dere Jeter y los Marlins llegaron a un acuerdo y anunciaron que se retiraba del equipo a nivel de la gerencia. Jeter había sido parte del grupo de dueños encabezado por Bruce Herman, que finalizó el trato por la compra de los Marlins en agosto del 2017. Siendo esta completada transacción en septiembre de dicho año, donde Jeter tenía un 4% de las acciones de la franquicia, además de estar a cargo del manejo del equipo en el día a día. Los Marlins de Miami y Dere Jeter anunciaron que ya hoy han llegado al acuerdo de terminar de manera oficial su relación. Dijo Sherman a un comunicado. Los Marlins le dan las gracias a Dere Jeter por sus muchos aportes y le desea suerte con futuras iniciativas que él va a tener. Tenemos un profundo grupo de talento que van a supervisar las decisiones empresariales y de negocio. Las negociaciones también se habla de que el CEO del equipo tendría ya que encabezar la nueva franquicia a partir de ahora. Entonces el grupo de dueños está comprometido con seguir invirtiendo en el futuro de la franquicia y estamos decididos a construir un equipo que vuelva a la post-temporada y que emocione y traiga nuevos fanaticados a la comunidad. El comisionado de las Grandes Ligas, Ron Manfred, también dio una declaración al respecto a eso y dijo, de parte de la Major League, le doy las gracias a Dere Jeter por los servicios otorgado al equipo de los Miami Marlins, la comunidad de Miami y el juego. Le agradece también a Dere Jeter. Dere Jeter, que es un ganador dentro y fuera de la cancha y ahí lo demostró. Un tipo que es salón de la fama, jugó en el equipo de Nueva York, fue entonces a decidirse por un equipo, hizo la inversión en el equipo de Miami Marlins, un equipo que tiene mucha presencia en latinos y sobre todo cubanos, pero aparentemente no le fue bien. Y ahí está, sencillo, el equipo de Miami no ha ido a post-temporada, estuvo peleando por un puesto de post-temporada, pero no llegó a la post-temporada y eso es lo que dice ahora el nuevo presidente, diciendo como que queremos llevar eso. Y para mí como que se sacó una espinita y se la tiró a Dere Jeter a la salida del equipo de Miami Marlins. También ayer salió la información de que el equipo de los Nueva York, los Yankees, tienen ahora un nuevo coach de tercera base. Vamos a ver la información de este coach, que es que tiene el uniforme de San Francisco de Macorís, ahí los vemos, el coach que va a estar coach de bateo de tercera base. Este joven o este coach fue también jugador del equipo de los Yankees en un momento determinado de su carrera. Duró 10 años también dirigiendo diferentes equipos, que es Harlan Marlin, que regresa con los Yankees ahora como asistente coach, como lo dije anteriormente, había estado en el equipo. Marlin ganó tres títulos de serie mundial en 10 temporadas como coach de banca de los San Francisco Giants, como vemos ahí en pantalla. Él estuvo en esa temporada donde el equipo de los Gigantes, con poco personal, tuvieron ganando varios títulos de grandes ligas. Entonces los Yankees de Nueva York contratan a Harlan Marlin como asistente del coach de bateo, que estará en los Nueva York. Él estuvo en los Nueva York, perdón, Nueva York Mets anteriormente y ahora regresa al equipo de Nueva York, pero con los Yankees. Y anunciaron esta contratación en el día de ayer, luego de la reunión del paro laboral. Marlin jugó con la franquicia como pelotero del 1989 al 1993, donde empezó la carrera con siete años en grandes ligas. Y luego de ahí, entonces, fue asistente de San Francisco Giants, ganando tres títulos de serie mundial de esa temporada. Entonces, también estuvo trabajando en el 2020 en la banca de los Mets como asistente. Los Yankees también tuvieron que contratar a Chávez en el noviembre pasado, uno de los nuevos asistentes también de bateo, y se junta con Dylan Loewson para unir ese grupo de dirigentes de banca. También él participó en lo que fue el Clásico Mundial con el equipo de Holanda en el 2013 y en el 2017, donde formó buena parte del equipo técnico de esta selección. También jugó en los Juegos Olímpicos del 2004 con el mismo equipo de Holanda. Y ahí tienen los Yankees, siguen haciendo movimiento, los Yankees que tienen más de diez años que no ganan la serie mundial. Tienen que moverse rápido y buscar peloteros que lo lleven nuevamente a lo que es la corona de serie mundial de las grandes ligas. Todo va a depender, claro está, de lo que es el paro laboral de cómo llegue a un acuerdo. ¿Qué pase con ese acuerdo? Todo va a pasar de eso. Y hasta aquí creo que llegamos con la información de la pelota. Podemos irnos a la pausa y volvemos en breve. Así que continúen con nosotros, que esto es Global 80. Estamos en las redes sociales como GTV80 y también nos puedes encontrar en Google como global80tv.com. Ahí están los números en pantalla, aquí es 09-368-0534 para que nos puedas comunicar cualquier información que quieras publicar. Vámonos a la pausa comercial y regresamos en breve. ¡Gracias!